lo dije o no lo dije lo dije o no lo dije lo dije o no lo dije yo lo había dicho yo lo había dicho que nadie ahora no me vengan a decir no pero que tú quizás está exagerando esta es la demostración españa dio la ventaja en el primer partido de esta de este grupo de este sub 21 europeo a italia a nosotros porque la controprueba es cómo es posible que nosotros que españa que que jugó con un que juega con un nivel técnico extraordinario frente google frente a belgica le costó trabajo hacerle dos a uno y nosotros que no tenemos prácticamente técnica no tenemos juego logramos hacer tres a uno a belgica y pues cómo es posible que nosotros frente a polonia no podemos ganar ni siquiera empatar y polonia nos ganó 1 a 0 y españa logró ganarle 5 a 0 porque hoy efectivamente está la controprueba la prueba en absoluto que españa es uno de los mejores equipos de europa hoy se ha visto pero ulteriormente un grandísimo nivel técnico hoy españa le hizo bailar el samba a la polonia le hizo bailar el samba flamencado de verdad españa tiene el 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 diña de detener el nombre de furia roja porque si de verdad fue una furia roja una máquina bestial fue un ejército estaban allí que tenían el control absoluto de su potencial técnico no le permitieron a la a los polacos de poder jugar todas las triangulaciones juegos fantástico incluso con un dominio un control del balón en el en el espera incluso no perdían el balón los españoles más de una vez hacían un control tan 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 sin perder el balón sin perder el balón nunca con grandes acciones para aquellos que no se han dado cuentas para aquellos que no se han dado cuenta el campo donde jugó hoy españa contra polonia estaba lleno de agua estaba lleno de agua era un charco entonces era fácil de caer era fácil de resbaldarse era fácil perder el balón el balón bagnado y con toda esta adversidad porque España no podía permitirse de ganar 1 a 0 ni 2 a 0 tenía que meter mínimo tres goles y no obstante que el otro partido que a mi cuando italia metía un gol españa lograba me seguir metiendo goles y goles y goles 55 grandes goles obras de arte ningún de estos cinco goles fue un gol así fortuito de regalo no fueron cinco goles de alta maestría goles incluso travesaños y contra travesa años acciones y contracciones una más bella de la otra desde cuando empezó el partido hasta el final jugadas fantástica españa no tiene duda no está duda que españa tiene el pasaporte para poder ganar este europeo los únicos equipos que pueden lograr ganarle eventualmente a españa los únicos equipos que pueden enfrentarse con este grande técnico de equipo son solamente francia y alemania por lo que he visto sólo francia y alemania tienen un nivel técnico que camina lo coloque de color coloque tiene españa españa tiene un juego fantástico parecía brasil parecía un equipo de brasil fantástico hicieron jugadas maestrosas la españa psicológicamente estaba ya con una grande dificultad un grande muro porque no podía solamente ganar 1 a 0 y en un solo el riesgo de recibir incluso un gol por parte de la polonia porque habría podido suceder españa estaba con un con un grande muro con una grande dificultad tuvo que hacer una batalla con un campo lleno de agua bañado donde fácil resbaldarse la españa tuvo que hacer una jugada extraordinaria tuvo que hacer una batalla de la batalla hasta los últimos minutos y lo logró lo logró la cosa impresionante que se pasó más fue más allá de de lo que era eran su posibilidad yo había dicho que 34 la españa llegó a ser 55 a 0 una españa magnífica maestrosa este partido para mí es un partido que va tenido en colección es una historia aquí españa ha enseñado la historia de un pedazo de fútbol de sub 21 una grande españa que promete sin duda que en futuro seguirá siendo uno de los mejores equipos del mundo aparte de europa no cabe duda de verdad una grande españa y de y ahora españa está en semifinal y ahora españa tiene grandes posibilidad de poder ganar este europeo bueno es de todos amigos y amigas los veo por los próximos partidos chao